Me enseñó debajo de su mini falda, da más para picarme y se me fue el alma Me dice que es un mío y que lo vaya a buscar, Dios mío Mira esa raiada, modelando por la playa, tiene un cuerpo brutal, me la imagino sin nada Mira esa raiada, por la playa, tiene un cuerpo brutal, me la imagino sin nada Chequéate mami, yo sé que tú me modelas para picarme y me señalas para llamarme a Y ese bikini que tienes bajo de esa mini, hagamos que desaparezca después del martini Hagámoslo dentro del mar, pa' que no nos vean debajo del agua, mi sirena, experiencia nueva Tengo muchas ganas de sentirte, seducirte, las cosas que tú susurras son pa' que brinquen Tus remelas, esa piel canela, mucho sol y arena pa' pasarla bien morreta Mucho alcohol, eso es lo que soy, está bregado con lo duro, baby, soy la moda Mira esa raiada, modelando por la playa, tiene un cuerpo brutal, me la imagino sin nada Mira esa raiada, modelando por la playa, tiene un cuerpo brutal, me la imagino sin nada Traje tus amiguitas pa' que la pasen bien, navegando por el mar Estos tiempos Hagamos vueltas en la nave, en el yate, vamos a celebrar Matamos la liga Y pa' que tú la pases bien Combre champaña Oye mami Sabía que en Colombia me iba a enamorar De una mujer muy especial Mami, mamita, no eres tremendo bombón Te medita con el equipo de rompenmajón Dejaba el reggaeton, yo soy el macabrón Peleando, atrapaando, dale, fuimos de misión Pase Charo Mira esa raiada, modelando por la playa, tiene un cuerpo brutal, me la imagino sin nada Mira esa raiada, modelando por la playa, tiene un cuerpo brutal, me la imagino sin nada Matando las ligas De ese digital, de ese digital Pa' romper la disco, toque y chalo Nosotros somos los que tenemos el control de esto A tu mente te con nosotros, necesitamos práctica, papi Nosotros somos los que tenemos el control de esto Tiene un cuerpo brutal Y ya es allá Con la playa Gracias.